Bienvenido a la clase de hoy. Bueno, como dijimos, se nos complica un poquito cuando sumamos fracciones de diferente denominador. Entonces, vamos a ver por ejemplo, cuál es la regla. Hay que obtener primeramente un común denominador o mínimo común múltiplo de los denominadores, el cual se divide por cada uno de los denominadores y el resultado se multiplica por su respectivo numerador. Los números que se obtienen se suman o restan según sea el caso. Vamos a ver por ejemplo, esto vamos a ver como un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero sumar tres cuartos más cinco medios menos siete octavos. Bueno, aquí dijimos que vamos a encontrar un común denominador. Ese común denominador es el ocho. Este ocho de aquí. Entonces, ahorita vemos cómo sale ese común denominador. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Decimos, este ocho se divide entre cuatro y se multiplica por tres. Y lo voy a poner aquí, por ejemplo, ocho entre cuatro por tres, igual. Ocho entre cuatro es dos, por tres es seis, y el seis lo ponemos aquí. Y luego vamos ahora con el cinco medios, también va a ser ocho entre dos por el de arriba, por cinco. Y es igual a ocho entre dos es cuatro por cinco, veinte. Y el veinte lo ponemos aquí. Ahora, aquí estamos poniendo más porque este es más. Si aquí es menos, ahora va a ser menos. Y va a ser ahora ocho entre ocho por siete, o sea, va a ser ocho entre ocho, o sea, ocho entre ocho por siete, por siete. Ocho entre ocho es uno, por siete es siete. Y lo ponemos aquí el siete. Ahora sí, es el procedimiento. Por aquí igual, seis más veinte, son veintiséis, menos siete sobre ocho, entonces es igual a veintiséis menos siete, que es diecinueve octavos. Y ese resultado, entonces así es como se suman las fracciones que tienen un común denominador diferente. Que se saca, digamos, el común denominador. Este ocho es el común denominador. Pero, ¿cómo sale el ocho? Bueno, para sacar el ocho es una tablita que siempre se ponen los denominadores de abajo. Y se pone así, digamos, se pone cuatro coma, el dos coma ocho. Y se pone así una tablita. Y el chiste de esto, para sacar el común denominador, es de que hay que ir sacándole mitades. Entonces yo les quiero sacar mitad, entonces le pongo aquí un dos. Y digo yo cuatro entre dos, a dos. Dos entre dos, a uno. Ocho entre dos, a cuatro. Y sigo viendo que hay números pares, sigo sacando mitad, le pongo dos. Dos entre dos, a uno. El uno ya se termina y se baja. Cuatro entre dos, a dos. Y me queda un dos. Y le sigo sacando mitad. Uno, uno, se baja. Dos entre dos, a uno. Y ahora nos quedan los tres unos. Estos tres números se multiplican. Se multiplican. Y me da el común denominador. Dos por dos, cuatro por dos, ocho. Y este ocho es el que pongo acá. Entonces es un procedimiento para encontrar el común denominador. Entonces todas, todas las fracciones que tengan diferente denominador, se tiene que encontrar el común denominador y se sigue este procedimiento. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos a la multiplicación de fracciones. Yo quiero, por ejemplo, multiplicar una fracción. Por ejemplo, vamos a la multiplicación de fracciones, que es lo más sencillo. Multiplicación de fracciones. Yo tengo, por ejemplo, tres quintos, que multiplica cuatro tercios. Entonces la multiplicación de fracciones es muy sencillo porque se multiplican los números de arriba y los de abajo. Es lo mismo que decir tres por cuatro entre cinco por tres. Y tres por cuatro es doce y cinco por tres es quince. Y si aquí necesito simplificar, pues le saco tercera. Quiere decir que lo puedo dividir entre tres y me da dos entre tres a cuatro. Quince tres a cinco. Y simplificado es cuatro quintos. Ahora, pueden ser negativos también. Por ejemplo, un tercio por menos dos quintos. Y pueden ser varios. Tres octavos. Entonces aquí, para multiplicar, primeramente se multiplican los signos. La primera fracción es positiva y la última también es positiva. Entonces, en la multiplicación, acuérdense que los signos se multiplican con los signos. Los signos se multiplican con los de arriba y los de abajo y los de abajo y los de abajo. Se va a hacer uno por dos, dos por tres, seis. Entre tres por cinco, quince por ocho. Bueno, aquí va a ser, son ocho por, bueno aquí en tabla calculadora. Sería ocho por cinco, cuarenta, por tres, por tres, entre ciento veinte. Sacamos mitades y queda menos tres sobre sesenta. ¿Ok? ¿Qué también la puedo sacar de aquí? Aquí puedo sacar mitad, mitad, me queda tres por una, tres. O cinco, cuatro veinte, o tres sesenta. Esa es la multiplicación de fracciones. Y la división de fracciones también es muy sencilla. Por ejemplo, yo tengo tres quintos y lo pongo entre, entre tres cuartos. Bueno, aquí yo lo recomiendo es en hacer la división simplemente así. Aquí pongo el tres quintos arriba y el tres cuartos abajo. Y aquí hay que acordarse, multiplican extremos por extremos y medios por medios. Tres por cuatro, doce, cinco por tres, quince. Saco tercera, entre tres a cuatro y entre tres a quinto. ¿Si? Esa es mi división. ¿Ok? Ahora, también puedo tener multiplicación o división de números que se llaman mixtos. Por ejemplo, cuatro, un quinto, lo quiero multiplicar por dos, un tercio. Bueno, para hacer estas multiplicaciones, estos números los tengo que convertir, estos mixtos se llaman mixtos porque tienen parte entera y parte decimal, perdón, y parte fraccionaria. Entonces, necesitamos convertirlos a fracciones. Y cuatro, un quinto, cuatro, un quinto, para convertirlos a fracciones se multiplica los de abajo, o sea, cinco por cuatro, cinco por cuatro, y se le agrega el uno. En este caso, en particular, cinco por cuatro es veinte, más uno es veintiún, quinto. Entonces, aquí sería veintiún, quinto, que multiplica dos un tercio. ¿Cómo se, dos un tercio? Ah, pues entonces, dos un tercio es igual al tres por dos, más el uno de arriba. Entonces, tres por dos es seis, más uno, es igual a siete tercios. Entonces, aquí se pone siete tercios. Igual. Igual, se multiplican los de arriba por los de arriba. Veintiuno por siete, siete por uno es siete, siete por dos, catorce, entre cinco por tres, quince. Y sería el resultado, ciento cuarenta y siete quinceavos. Ahí es cómo se multiplican, ¿verdad? Las fracciones que son mixtas, que hay que convertirlas a fracciones que le llaman fracciones impropias. Entonces, por ejemplo, ya que sabemos sumar, restar y todo, vamos a ver por ejemplo algunas aplicaciones, algunas aplicaciones, problemas de aplicación. Y vamos a ver el siguiente, dice, dice, si un número se le suma catorce, entonces yo tengo, y el resultado se divide entre cinco, se obtiene seis. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Bueno, aquí es lo que dice aquí. Si a un número se le suma catorce, entonces el número, haga cuenta que es x, se le suma catorce, sí, se le suma catorce. Y se divide entre cinco, y el resultado dice que es seis. Entonces, ¿cuál es el número? Entonces, aquí vamos a despejar. El cinco que está dividiendo, pasa multiplicando. Lo que voy a crear aquí, x más catorce, es igual a seis por cinco. Donde, x más catorce, es igual a treinta. Y este catorce, que está sumando, pasa restando. Por lo que x es igual a treinta menos catorce, por lo que x es igual a dieciséis. Ya despejamos el método de la x. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta lo que se llama el método de transposición. Dice lo siguiente, si yo, hay un número que está sumando, y va a pasar para el otro lado, somos miembro, va a pasar estando. Si está restando, va a pasar sumando. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y si está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Esto, hay que aprenderlo para poder hacer los despejes. ¿Ok? Por ejemplo, ahora sí, si yo tengo, por ejemplo, seis x igual a treinta y seis. Pues quiero despejar la x, que es el seis que le está haciendo la x, multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Entonces, esto va a ser x igual a treinta y seis entre seis, por lo que x es igual a seis. Si yo tengo, por ejemplo, x más cinco, igual a diez. Entonces, el cinco que le hace la x está sumando. ¿Cómo pasa? Restando. X igual a diez menos cinco, por lo que x es igual a cinco. Y así. Si yo tengo, por ejemplo, x más cinco, igual a menos x más diez. Entonces, pues, ¿cómo lo resuelvo? Ah, pues, vamos, juntamos las x y los números iguales. Aquí la menos x pasa al primer término, sería x más x. Y diez, el cinco pasa con menos cinco, por la x más x es dos x, igual a cinco. 5, despejamos la x, por lo que es igual a cinco medios. Y así. ¿Ok? Entonces, eso es... Entonces, hay que aprendernos estos cambios, ¿verdad? Que si están sumando, pasan restando. Están restando, pasan sumando. Multiplicando, pasan dividiendo. Y dividiendo, pasan multiplicando. Muy bien. Por hoy terminamos con nuestra tercera clase. Seguimos adelante. Por lo pronto, sigamos adelante. Y no se vayan.